¿Qué es el tema de las campañas de la noche más joven? No con quitarle el vehículo, no con quitarle la licencia porque es una falta gravísima. Seguramente vamos a seguir trabajando durante este año en las dos áreas, en lo que tiene que ver con el control y en lo que tiene que ver con la prevención y la educación. Se están planteando diversas vías de acción porque siempre parecen todas insuficientes. No obstante, quiero por ahí derribar algún mito que se piensa que el principal nivel de siniestralidad vial está relacionado con eso. En eso el trabajo ha dado muy buenos resultados y ha disminuido muchísimo. Las estadísticas en materia vial son tan dinámicas que esta conversación que podemos tener hoy con un accidente dentro de 5 minutos cambian, como pasó el año pasado donde un profundo trabajo de todos los actores de la seguridad vial hizo que las estadísticas fueran bajando y un solo accidente desafortunado en la cuesta de los terneros hizo que las estadísticas se dispararan. Yo en esto quiero resaltar el trabajo que se ha hecho porque el nivel de siniestralidad en el nivel de los chicos que tiene que ver con la noche y el consumo de alcohol ha venido bajando. Por supuesto que como es dinámico tenemos que seguir trabajándolo y tenemos que llegar a todos los jóvenes para que adviertan que el consumo de las sustancias no es compatible con el uso de la vía pública porque un peatón alcoholizado es también una eventual víctima al igual que un conductor. De manera tal que no solo va referido a que no, si tomen, no conduzcan, sino que también que se protejan en todos los sentidos de la utilización de la vía pública.